Qué mamada lo de la vacuna. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, soy Laura, alcaldesa de la delegación. ¿Todo bien? Sí, 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 todo bien. Yo soy Samuel. ¿Qué tal, Samuel? Mucho gusto. Mire, no sé si supo del referéndum que se hizo en la Ciudad de México que fue votado y aprobado. No, la verdad no supe de ningún referéndum. Mire, estamos haciendo un sistema en contra de la corrupción y de todas esas estafas que se hacen por ahí. Ah, no, pues está bien, ¿no? Está padre. Y vine a pedir su contribución. ¿Para quién? Para mí. ¿Cómo? Mire, en vez de robar dinero, desviar millones y hacer acuerdos con contratistas, estamos robando directamente de la fuente para que el elector sepa hacia dónde va su dinero. A ver, ¿usted me está saltando? No, 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 no. ¿Cómo cree? Yo lo único que estoy haciendo es organizar las cuentas públicas para que cuando la gente vea la tele y vea robaron 100 millones para las fiestas de... ¿Usted sabe para dónde se va ese dinero? No. No, por supuesto que no. Yo tampoco. No sé para dónde se va. No me invitaron a la fiesta, no me hablaron ni mucho menos. Yo lo único que quiero es que sepa si a dónde va su dinero. Por ejemplo, yo me quiero comprar una casa. Me quiero comprar un carro. Me quiero ir lejos. Me quiero ir a viajar. ¿Sí me explicó? Ajá, sí. Pero, o sea, ¿yo voy a financiar todo eso? De hecho, usted ya lo financia, pero no lo sabe. La diferencia es que estamos haciendo una prestación de cuentas junto con el elector. Ese es mi compromiso con la transparencia. ¿Con cuánto desea contribuir? Perdón, pero es que yo ni la conozco y le voy a dar todo mi dinero. Ay, sí es cierto. Discúlpeme. Mire, le enseño mi credencial de alcaldesa donde hacemos todas las captaciones. ¿Con cuánto desea cooperar? ¿Quiere que sea con una tarjeta de crédito o en efectivo? Ah, es que solo tengo de débito. Ah, no se preocupe. Aceptamos tarjeta de débito. Es más, si tiene vales de despensa, también. ¿Con cuánto desea cooperar? Qué bárbaro. Es una mamada. Hace uno trabajando como burro para que... Ay, ¿en qué trabaja, Samuel? Pues aquí en la iglesia con el padre. Ay, no. Entonces, no. Usted no se preocupe. Usted ya está exento por el amor de Dios. No se preocupe. Que Dios le dé más. Hasta luego. Ay, qué pinche susto. No mames. No, no, no traigo ahorita nada, amigo. Oye, es que con esto de las reformas nuevas nos quitaron toda la lana en el panca. ¿En el qué? El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ah, es para cultura. No, no, no. Ay, no. No, no. No apoyo. Cuidado. Subirle la ventana. ¿Qué pongo?